Creí que era fácil olvidarte Pero muero en el intento Creí que una peda bastaría Pero me sigues doliendo Y ni mil tatuajes hoy me esconderían En mi piel todos tus besos He pensado que me hiciste brujería Porque no entiendo qué es esto Y dueles de una forma que no te imaginas Ya no me hace efecto ni el tequila Ni el cigarro la ansiedad me quita Y otra vez Ando aquí valiendo madre por segunda vez Soy la burla de mis compas Porque tú escuché Cuando ellos me decían Que tú no me convenías Y quedé Era muy bien Con el corazón dañado por confiar en ti Tú que tanto me decías que volvías sin mí Y ahí sigues bien mi vida Mientras que a mí sí me agüita andar sin ti No pensé que me harías lo mismo que me hizo mi ex Tú también te burlaste del amor que te entregué Voy a darte un adelanto Voy a vivírmela en el antro Con John Cena viene llegando La cuenta de todos pagando Juntándome al diario con todos los que andan dolidos Quemando neuronas tomando bien amanecidos Cantando canciones racheras y también corridos Siguiendo el manual de la casa en los que andan heridos Y otra vez Ando aquí valiendo madre por segunda vez Soy la burla de mis compas Porque tú escuché Cuando ellos me decían Que tú no me convenías Y quedé Era muy bien Con el corazón dañado por confiar en ti Tú que tanto me decías Que morías sin mí Y ahí sigues bien mi vida Mientras que a mí sí me agüita andar sin ti Y no pensé Que me harías lo mismo que me hizo mi ex Tú también te burlaste del amor que te entregué Que me harías lo mismo 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 que te entregué